Hola, hola, pues sí, aquí seguimos con otra de las grandes protagonistas de esta noche, Marian Álvarez. Lo siento, pero vienes como favorita, me imagino que sos una responsabilidad muy grande. Sí, sí, es mucha responsabilidad y sobre todo, pues es una etiqueta que tampoco me gusta demasiado, no sé, yo diría que soy la novata, me gustaba la etiqueta, es mi primera vez, así que soy la novata, nada de favorita, me quedo con eso, me quedo más tranquila. Lo que sí es verdad es que La herida es una película pequeña que comenzó en el Festival de San Sebastián, ganaste la concha de plata, hay una tradición que quien gana la concha de plata después se suele llevar goya, no la rompas, mujer. Espero no romperla, pero es que no depende de mí, si dependiera de mí no la rompía, no sé, ya con estar aquí la concha de plata, todo lo que me ha pasado este año, yo es que me siento súper afortunada, no quiero pedir más, la verdad. ¿Has podido disfrutar de todo este momento, de toda esta vorágine que ha sido desde San Sebastián hasta hoy? El San Sebastián lo disfruté mucho y esto de las nominaciones a los Goya lo he querido disfrutar más, porque realmente ha sido una vorágine muy potente, pero sí lo he disfrutado y me lo estoy pasando muy bien y estoy feliz, o sea, sinceramente es que para mí es un sueño. ¿Y con todos los premios que has recogido has dejado un huequecito para el cabezón o no? Hueco hay, algo haré, o sea, seguro que un hueco encuentro, no, por eso no va a haber problema. Bueno, por último, Marian, por último, ¿hay algún discurso preparado? ¿Tienes algo por si las moscas? Bueno, tengo como en la cabeza preparado a las personas que no quiero que se me olviden, pero no tengo nada estructurado ni nada, solamente eso, como dar gracias a personas que quiero dar las gracias de verdad, que no quiero que se me olvide nadie y estoy con eso, más que con un discurso preparado. Bueno, Marian, pues muchísima suerte, nosotros seguimos aquí, vamos con Elena, que está nada más y nada menos que Blanca Suárez.